El doctor Alexander Raúl Pupo Casas, quien fue expulsado de una beca en Las Tunas, donde cursaba la especialidad de neurocirugía, por sus críticas en las redes sociales al régimen cubano, espera respuesta en estos momentos de una demanda presentada en septiembre contra la Dirección de Salud de esa provincia y la doctora Lisette Ponce de León, jefa del servicio de neurocirugía del Hospital Provincial Ernesto Guevara, en el momento de los hechos. Según dijo a Radio Martí el doctor Pupo Casas, la demanda interpuesta por acoso laboral, difamación y violación de derechos constitucionales se hizo formal hace pocos días, cuando fue llamado del Tribunal Provincial de Las Tunas. Allí me llamó, debe ser una fiscal, la que me llama y me dice que desde la Fiscalía Nacional le habían enviado un documento con una demanda a mi favor, o sea, a mi favor y contra la institución y la doctora Lisette. Allí nos reunimos, duró casi dos horas la entrevista, me preguntó si yo tenía prueba, yo le dije que sí, pero que no las iba a dar a nadie hasta que no estuviera el proceso realizado. Yo incluso le enseñé algunas pruebas de las campañas difamatorias, de las calumnias. Yo traté de hacer entender a la fiscal que me atendió de que por favor no tardara mucho en el proceso, porque tenía hasta el 28 de diciembre para legalmente poder incorporarme a la especialidad. Envuelto en un proceso investigativo por sus comentarios en Facebook en contra del régimen, el doctor Alexander Raúl Pupo Casas, ahora convencido, según indicó a Radio Martí, de que no ha cometido ningún delito, decide pedir su reincorporación al sistema de salud y a su especialidad. Pero las autoridades competentes le ponen obstáculos. La última respuesta recibida fue en la Entidad Provincial de Salud. Me reuní con la directora provincial, que ella me dijo que solamente tenía dos opciones, o me incorporaba a un consultorio y empezaba a hacer el MGI y abandonaba mi especialidad en neurocirugía, o de lo contrario, tenía que trasladarme hacia otra provincia para que otra provincia me permitiera hacer la especialidad. El doctor Pupo se encuentra sin ejercer su profesión en estos momentos. Es el último recurso que me quedaba, la vía legal. Si vía legal no consigo nada, bueno, entonces me tocará abandonar mi sueño de ser médico y neurocirujano, o de lo contrario, optar por la emigración, como tristemente le ha tocado hacer a muchos de mis hermanos para poder hacerse alguien en la vida. Para Radio y Televisión, Martí y Bet Pacheco.